Esta es la presentación oficial de la Copa del Mundo de Catar, aquí en la ciudad de Rosario. Inspirada en la cultura, en la arquitectura, en los colores de la bandera de Catar. Es de la marca de las tres tiras y es el valor número 14 que presenta, en este caso como lo hace Lionel Messi, el balón que se va a utilizar a partir de fines de noviembre y hasta diciembre en la Copa del Mundo. Maxi, ¿estás por ahí? A ver, contanos. Ah, ahora sí. ¿Me escuchás, Fern? Sí, perfecto, perfecto, Maxi. Bueno, bien. Me la presentaste hoy al mediodía en el noticiero de la gente y ahora la vine a conocer en persona. ¿Qué dices? Aquí, al Rila, la pelota del Mundial. Bueno, pelota gigante, que está sobre el monumento a la bandera. Y estaba charlando con alguno de los muchachos que están haciendo el mapping y me contaba que tiene la particularidad... Bueno, la presentación corre a cargo de la empresa, que es la oficial, la de las tres tiras, la que hace la pelota del Mundial desde hace tanto tiempo. Pero en la República Argentina se presentó oficialmente en dos lugares y en simultáneo. En el obelisco, en Capital Federal y aquí en el monumento a la bandera, en Rosario. Solamente en estos dos sitios de la República Argentina se realiza este evento, que es simular en una escala mucho más grande la pelota del Mundial. Venite, Gaby. Seguime porque va... ¿La foto cuál es? Yo me voy a cerrar el noticiero con la foto que es con la vista hacia el monumento a la bandera. Está hecha de telgopor y masilla y sobre esta pelota se proyecta el mapping. Esta es la foto, tienen tiempo hasta las 12 de la noche. Nos vamos a alejar un poquito más como para que tengan la foto panorámica de la pelota del Mundial en escala con el monumento a la bandera. Esta es la presentación formal de la pelota que ojalá nos traiga mucha alegría, Fernando. Sin duda. Con Messi, con Di María, con Julián Álvarez, con todos los muchachos. Que entre siempre para el arco de los rivales de la selección argentina. Pero bueno, lindo evento. Te digo que los automovilistas se están mirando permanentemente. Seguramente vas a recabar muchos testimonios y algunas imágenes más para mañana poder compartirlo.